Hola, mi nombre es Cristian Amegenda y soy coordinador del curso de formación profesional de animación 3D. Este curso se enfoca en la creación y animación de personajes 3D, utilizados tanto en series de TV, películas, como en publicidad y cine. La duración del curso es de 84 horas y no necesitas ningún conocimiento previo. Aprenderemos técnicas de diseño, animación y postproducción de personajes 3D. Veremos además los 12 principios de la animación, acting facial y corporal, modelado y agregado de esqueleto sobre nuestros propios personajes, renderizado final y composición en After Effects. El proyecto final consta de un reel que contiene todos los trabajos realizados por el alumno a lo largo del curso. ¡Te esperamos!